Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta tercera sesión del día. Esta va a ser en cuestión de la asignatura de finanzas. Por ahí también les cargué una actividad relacionada directamente a esta materia, la relación directamente a finanzas. La tarea que les encargué en la semana, obviamente ya corroboré, es para mañana a las 18 horas, al parecer, dos de la tarde creo que es, pero es para el día de mañana, todavía tienen la oportunidad de entregarla. Obviamente estoy abarcando las dos asignaturas en esa cuestión, porque obviamente son tanto impuestos como finanzas en determinado momento pueden llegar a entrelazarse. Obviamente también la cuestión de los impuestos, pues es una parte que se debe contemplar en las finanzas también de una empresa como tal. Y esa tarea que les encarga específicamente para entregar el día de mañana, pues obviamente abarca tanto puntajes de impuestos como puntajes de cuestión de finanzas en cuanto a tareas. ¿Por qué? Porque les encargué cómo está compuesto el sistema financiero mexicano. Y dentro de ese sistema financiero mexicano, pues obviamente está el SAT. Y el SAT, pues obviamente es la cuestión de la recaudación de contribuciones en impuestos. Y obviamente se vincula en esa cuestión de impuestos con la cuestión de finanzas también. No sé si ya, ya checaron, ya corroboraron que tienen una actividad también para realizar en la cuestión de la materia de finanzas, chicos. Sí, ya la vimos. Ok, perfecto. Es algo muy sencillo. Les digo, son cuestiones muy sencillas. Usuarios de la información financiera, pues de antemano habíamos estado comentando cuáles son los usuarios de la información financiera como tal. O sea, ¿a quién le interesa en determinado momento? Obviamente la información que nos arrojen los diferentes estados financieros. Y obviamente a ellos en determinado momento les va a servir para la toma de decisiones adecuada. Ok, dudas entonces con la actividad que tienen que realizar conforme a la asignatura de finanzas. No, profe, gracias. Ok, gracias Juan Carlos. Nadie tiene dudas en ese aspecto, chicos. Si lo corroboraron, aparte de sus compañeros, aparte de Juan Carlos también. No, profe, gracias. Ok, gracias Sandra. No, profe, pero la información financiera, pero tiene que ser 5 o 7, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, Mariano, otra vez repitiendo porque... ¿Tienen que ser que se dedican a algo así? No, 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 nada más 5 usuarios. Nombra 5 usuarios de la información financiera. O sea, que les sirva la información financiera de la empresa. 5 usuarios de información financiera. ¿Alguien más tiene otra duda, chicos? No, alguien más vi por ahí que quería hablar también. Quiero opinar. Edgar, ¿tienes alguna duda, Edgar? Bueno, me puedo dar un ejemplo de ellos. Es solo un ejemplo, sí. Mándeme. Ah, un ejemplo, sí. Me refiero, ¿qué? Un ejemplo de usuario de información financiera. Es que no... Ok, un ejemplo de usuario de información financiera puede ser los proveedores. Ah, sí. En determinado momento a los proveedores les interesa la información financiera de una empresa. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, en determinado momento pueden vender a crédito. Ah, los proveedores. Sí. Pueden vender a crédito. ¿Y por qué le interesa? Pues, a lo mejor, debemos de saber si le estamos vendiendo a una empresa que, obviamente, sea rentable. En determinado momento nos puede llegar a pagar. A lo mejor la empresa está en quiebra. ¿Cómo le vamos a estar vendiendo a una empresa que, realmente, pues, no sea sustentable, obviamente? Entonces, los proveedores es un usuario de la información financiera. Los accionistas es otro, obviamente, porque tienen que sacar dividiendos de la parte de utilidades en esa cuestión también de la empresa. Esos son algunos ejemplos. Gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos, tiene una duda? No, profe. No, ninguna, profe. Ok. No, está bien. Correctos. Ok. Entonces, les voy a compartir pantalla nuevamente, chicos. De hecho, anteriormente, en la clase pasada, vimos algunas definiciones en finanzas. Vimos también, obviamente, pues, considerando a quién le sirven intermediarios financieros, también. Y vimos la parte esta de las finanzas y la empresa. En determinado momento, quién es la combinación óptima para maximizar el valor de una empresa. Obviamente, que sea rentable. Vimos las tres partes muy indispensables dentro de las finanzas, dentro empresarialmente hablando. La cuestión de inversión, inversiones. En cuestión de financiamiento. Y la cuestión de dividendos, platicábamos de la decisión de la inversión, que es la más importante de las tres, porque nos va a permitir generar riquezas. Y les hacía el hincapié en esa cuestión, que, pues, obviamente, el dinero parado no genera más dinero. Simplemente, y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pues, se gasta. Entonces, el dinero, como anteriormente se manejaba, pues, a lo mejor nuestros bisabuelitos, tatarabuelitos, etcétera, que lo guardaban en el colchón. Pues, obviamente, ahí, pues, no nos sirve absolutamente de nada en determinado momento el dinero. ¿Por qué? Porque no va a generar más riqueza. El dinero parado no genera absolutamente nada. El dinero hay que moverlo, hay que invertirlo para que nos genere más. Hoy cambiamos el colchón por los bancos, pero, pues, obviamente, sigue siendo exactamente lo mismo. No tenemos ni una reditohabilidad, al menos que, obviamente, lo pongamos a una inversión a plazos. Tenemos una mínima reditohabilidad, pero simplemente que nos hagan la publicidad y la comercialización de que abres, abras una cuenta de ahorros. Pues, ¿Ahorros de qué? Simplemente tienes guardado tu dinero ya en el colchón, en el banco. Y ellos sí utilizan tu dinero y cobran dividendos por manejar tu dinero y prestar a otras personas. A nosotros, si no lo tenemos a plazo en inversiones, obviamente no recibimos absolutamente nada. Y si nos cobra el banco como tal, los que digan que no les cobran, pues, en determinado momento, una cosa, tienen que cuidar cómo abren sus cuentas en este sentido. Hay cuentas y hay bancos que sí cobran, va a depender de cómo abran su cuenta. Les cobran por retiros, les cobran por manejo de cuenta, les cobran por tarjeta, les cobran anualidades, etc. Hay bancos, obviamente, que si uno no tiene el adecuado, no se preocupa por esa situación, la adecuada supervisión, pues, obviamente, nos están a lo mejor quitando 50 pesos por mes, 100 pesos. Hay cuentas que nos piden saldos mínimos por mes. Hay cuentas que manejan a lo mejor mil pesos de saldo mínimo al mes. Si no, pues, nos hacen un descuento. Hay cuentas que por retirar en otros cajeros nos descuentan hasta 50 pesos o más. Hay cuentas que a lo mejor anualmente por manejo, pues, también nos quitan. Entonces, debemos de saber en determinado momento qué es lo que engloba a una cuenta al momento de estarlo abriendo. Hay cuentas que no quitan absolutamente nada, pero esas cuentas, pues, uno como usuario financiero, pues, los debemos de estar solicitando a las instituciones, en este caso bancarias, porque son las que menos en determinado momento menos promocionan. Entonces, hay que tener cuidado con esa cuestión. Hay bancos que sí manejan cuentas que no te quitan ni un solo peso. No te piden ni saldo mínimo, ni tampoco por manejo de cuenta, ni por el plástico. No te piden absolutamente nada. Es como el colchón. Simplemente tienes tu dinero ahí. Muchas veces nada más te sirve para tenerlo guardado en un banco, para realizar, obviamente, transacciones bancarias. En este caso, pues, obviamente, con base a las aplicaciones, la telefonía digitalmente hablando, comprar en línea, etcétera, etcétera, o simplemente para no cargar dinero en efectivo. Entonces, hay que fijarnos mucho en esa cuestión, porque luego, a lo mejor lo tomamos como que, ah, a lo mejor ustedes utilizan una cuenta para nómina, pero nunca se dieron cuenta, en este caso, que a lo mejor son 50 pesos. Ustedes dicen, ah, es que a lo mejor me lo descontó, no me lo depositaron, no hay X o Y cosas. No. Muchas veces el banco es el que descuenta esas cosas. Profe. Mándeme. Por ejemplo, a nosotros, este, la empresa le paga las comisiones al banco. Por eso nos cobran eso que usted dice, que tenemos que tener un mínimo. Ok, pero ahí, en este caso, sería una cuenta de nómina. O sea, te da la empresa, ellos mismos te la tramitan, o te da una, una carta donde estás acreditando que eres trabajador de la empresa, y tú vas y solicitas tu cuenta, que te hagan la apertura de la cuenta a nombre tuyo, pero obviamente, pues, ahí va ligada la cuestión de la transferencia electrónica de parte de la empresa. Así es, porque se pagan las comisiones a la empresa. Ok, correcto. Sí, pero a veces, a veces pasa que, a lo mejor, este, pues, hay empresas que dicen, no, o sea, simplemente dame una cuenta donde depositarte, o abre una cuenta con tal banco, pero no tenemos, no tenemos esa, esa cuestión de ver y analizar y pedir información, a lo mejor por la, por la presurancia, digámosle así, de, de, de abrir una cuenta rápido para que nos depositen nuestro, nuestro sueldo, nuestro salario. Y no tenemos esa cuestión de, de, de supervisar bien, de que, obviamente, la cuenta que abrimos y no nos dijo el ejecutivo, porque, obviamente, pues, hay cuentas que a ellos, honestamente, pues, les dan más, eh, de reditabilidad, les dan más primas que otras. Y, pues, en determinado momento, eh, pues, no nos dimos cuenta ni nos dijo el ejecutivo, eh, nos tenían, una, que, que teníamos que mantener un saldo fijo por medio mensualmente, o que teníamos que aperturar con tanto dinero, o que nos cobran por retiro, o nos cobran o alidad, etcétera. Más que nada, ese tipo de cuentas voy. Luego, ¿qué es lo que pasa cuando manejamos cuentas, a lo mejor, de nómina? Cuando cambiamos de, eh, de empresa, pues, es, a lo mejor, como ya no estamos directamente con la empresa que aperturó la cuenta, entonces, ah, eh, ocurre que, obviamente, después, sí se empiezan a cobrar ciertas cuestiones. Entonces, lo más indispensable, pues, ahí, cuando no, cuando es una cuenta de nómina, después, si no la vamos a utilizar, pues, hay que darlas de baja, porque después vamos con el banco para cualquier cuestión. Y, ah, ok, es que aquí tienes un, eh, o sea, tenemos nosotros un saldo a favor. ¿De qué? Ah, pues, es que en tal año terminaste, y no viste de baja la cuenta, y se te incrementó esto, 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 que en determinado momento, pues, lo tuvo que absorber el usuario final, porque ya no estabas trabajando con esta empresa, porque la dio, o la misma empresa a veces la da de baja en esa cuestión. Pero sí hay que cuidar esa cuestión, porque sí queda registrado ahí muchas cosas. Profe, yo tengo una duda. Ah, ok. Este, por decir, en mi caso, en donde trabajo, obviamente, pues, ahí manejamos los que son pagos con tarjeta. Ok. Se sabe que el banco cobra una comisión cada que uno ingresa la tarjeta para cobrarle al cliente. ¿Esa comisión se la tienen que cobrar al cliente, o es obligación de la empresa pagarlo solo? Porque muchos de los clientes siempre dicen, oye, pero, pues, si en otro lado no me cobran comisión, tú, ¿por qué si me la cobras? Es correcto. Eso es al, estamos cometiendo algo mal, porque a nosotros nos dicen, no, pues, ¿sabes qué tú tienes que decir? Es que es una comisión que se cobra por el banco, o sea, por el uso de la terminal. Ah, pues, y es la única razón que hemos podido dar desde que siempre nos dicen eso, ¿verdad? Amá. Ok, sí, te entiendo perfectamente, porque sí, sí pasa. Hay negocios que dicen, pero si vas a pagar con tarjeta te cobro una comisión. Ahí depende, en este caso, del banco, la negociación, o, por eso les digo, el tipo de cuenta que hayan aperturado con el banco. Ahí, realmente, a las empresas grandes es como si Soriana, H&B, tiendas, obviamente, departamentales grandes, ellos no cobran comisión. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, en determinado momento el flujo de efectivo es mayor, a lo mejor, que una mediana empresa, pequeña empresa, microempresa, y es de, es, las cuentas son diferentes, obviamente. Entonces, ahí, para mí, en esa cuestión, con la experiencia que yo he tenido, es cuestión de negociación, más que nada. Es cuestión, ¿por qué? Porque muchas veces, cuando es una empresa chica, pues, el banco dice, ok, ok, quieres terminal, perfecto, pero, pues, la terminal, pues, te voy a cobrar por el uso de la terminal, y te voy a cobrar por el uso de la banca, y te voy a cobrar por esto. Entonces, dices, pues, entonces, ahí, la cuestión es de que el negociación con el banco que no les cobre absolutamente nada. Hay cuentas así, que no, no, no cobran absolutamente nada, pero hay cuentas que por el uso de la terminal, por el uso de, de las transacciones, pues, sí cobran, cuando realmente no se debe de cobrar por ese uso. Es gratuito. Entonces, hay cuentas que sí lo manejan así, banca móvil, el uso de terminales, etcétera, pero hay otras cuentas que realmente no lo incluyen en ese aspecto. Entonces, por eso es cuando dicen a las empresas que les cobran una comisión. Mande. Es por eso que la mayoría de los negocios pequeños no utilizan terminal, por esas comisiones que, a su vez, tienen que pagar ellos al banco, y muchas veces, este, el usuario, pues, no quiere pagar esos impuestos que les están pagando, y la mayoría de los negocios pequeños, pues, no usan las terminales. Exactamente, eso es lo que pasa, por eso les digo, este, tiene que ver muchas veces en, en la cuestión de qué tipo de cuenta habrá. Les digo, muchas veces lo que por, es lo que pasa, por lo que no pagamos nada, es lo que menos se promociona, porque el banco siempre quiere generar más riqueza. Entonces, hay que preguntar, hay que ir muy definidamente con el banco, con la institución financiera, en este caso, y decirle, ¿sabes qué? Yo ocupo una cuenta así, 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 si me la puedes brindar bien, si no me voy a otro banco. Les digo, hay bancos que sí, sí tienen esa clase de, de cuentas, es un ejemplo, Bancomer, Bancomer no te, no te comercializa, no te publicita cuentas muchas veces, donde no tienes que pagar nada, siempre que vas y, ah, es que necesito una cuenta de ahorro. Ok, perfecto, tenemos esta, hay unas con mínimo de ocho mil, mínimo de siete mil, que tienes que aperturar con mil, hay otras que nada más mantienes un mínimo de mil pesos, pero jamás, si no les dice uno en ese aspecto, no, yo no la quiero aperturar, a lo mejor la quiero aperturar con un solo peso, o con cien pesos, o con nada. Se los digo, se los digo, se los digo porque, eh, sí estoy familiarizado en ese aspecto y por experiencia también, este, hay cuentas que en Bancomer, pero no la promocionan, no aperturas con nada, con ni un solo peso, nada, y tampoco no te cobra absolutamente nada de manejo de cuenta, y tampoco debes de mantener un saldo mínimo, pero esas cuentas las tiene casi, casi que exigir uno en el banco, en ese parte, en ese aspecto. Bancomer es uno de ellos, eh, también, eh, en este caso Santander, también maneja cuentas así, pero hay otros como Scotia Bank, que sí te piden mínimos, que para aperturar una cuenta con ellos, te piden mínimos, en este caso, y aparte de los mínimos, te cobra manejo de cuenta. Probablemente tengan otros beneficios, eh, por mantener un saldo promedio, eh, damos un tanto mínimo, muy mínimo de interés, a lo mejor por mantener, eh, no sé, cinco mil pesos al mes, pues te bonificamos cincuenta pesos, o en, o en compras, etcétera. Entonces, esa es la cuestión. Hay que saber, eh, obviamente, eh, la cartera, en este caso de productos y servicios que nos ofrezca en determinado momento una institución bancaria. Y sí, y por eso, pues las empresas, pues las, las empresas chicas que dicen, yo no voy a absorber ese, 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 esa prima, ese pago de tarjeta, se lo voy a cobrar al cliente si en determinado momento lo, lo quiere utilizar. Por eso es que no se utiliza esa cuestión. Pero hay que, hay que ver en otros mercados, eh, hay que, podemos, tenemos la opción de cobrar con los celulares, y el dinero se va automáticamente a una cuenta que tengamos registrada. Y hay esa opción, hay otras opciones de terminales, no precisamente, eh, son terminales particulares, donde obviamente nos permiten cobrar con tarjeta y está vinculado a una cuenta de banco que tengamos. Y ahí nos delindamos de esa cuestión que nos cobre el banco directamente por estar utilizando su banca móvil o estar utilizando en su debido momento, pues, eh, pues obviamente sus aparatos electrónicos, que es lo que según ellos anteponen, eh, que es lo que, por lo que nos están cobrando en determinado momento. Podemos ver otras opciones de cobro digitalmente, electrónicamente hablando, que no cobran absolutamente ni un peso. Y créanme que sí los hay. Hoy en día ya los hay esa cuestión, y obviamente, pues, que nos va a ocasionar, pues, que sigamos acaparando clientes en un mercado. Son de las cuestiones que, que se tiene que cambiar hoy en día, y que ha venido cambiando en relación a la pandemia, porque, pues, obviamente, haces transacciones, y a lo mejor una tienda de abarrotes en una esquina, dice, ok, pero cómo no vas a pagar, pues, haces una transacción, eh, se pueden implementar cuestiones de WhatsApp, me haces un pedido por WhatsApp, te mando la cantidad, haces la transacción, y te mando la mercancía, pues, porque obviamente ya se autorizó la transacción electrónica. Y es 100% válida esa cuestión. No hay ningún impedimento en esa cuestión. Reglamentariamente, fiscalmente, es bienvenido, mientras podamos sacar beneficio de esa situación. Entonces, eh, les decía, eh, por ejemplo, a lo mejor ahorita ya no tanto la cuestión de las chequeras, pero anteriormente las chequeras, si un banco utilizabas cuenta de cheques, pues, te cobraba, te cobraba por emitirte una chequera, también. Entonces, eh, son cuestiones que el banco, pues, por cualquier producto financiero que quiere estar cobrando. Ok, también habíamos, pues, eh, checado, aparte de la cuestión de la inversión, la decisión de financiamiento, eh, pues, obviamente hay varias, eh, fuentes de financiamiento, no solamente el capital social inicial con el que se apertura una empresa, una vez que se haya dictaminado un acta constitutiva, pues, obviamente, todos empiezan una aportación, los socios, pues, hay varias otras cuestiones. Que lo platicamos para incrementar el capital, eh, de trabajo en su debido momento, si la empresa, pues, demanda un crecimiento en esta cuestión. Obviamente, una empresa en determinado momento, si va bien, si tiene las finanzas sanas, va a demandar. Toda empresa demanda un crecimiento. Eh, probablemente la cuestión aquí importante es no dejar que decaiga. Y muchas veces, eh, en esa cuestión al principio de los años, aproximadamente, eh, los tres primeros años, sí hay que estarle invirtiendo porque no sabemos el crecimiento adecuado de las empresas. Entonces, tenemos un año, dos años, tres años, después del tercer año, la misma empresa tiene que irse, eh, reinvirtiendo sus utilidades. No es aconsejable desde el principio, pues, obviamente, ah, ya me hice utilidades, pues, la sacamos, como coloquialmente se dice, lo repartimos. No, debemos de esperar primero para que crezca tres años. Después, después de, ya cuando se establece cinco años, después de los cinco años, ya podemos empezar a ver los frutos de esas utilidades. Entonces, ese es el plazo adecuado para, obviamente, estimar a una empresa en crecimiento. Los primeros tres años, obviamente, debemos de reinvertir el mismo dinero o muchas veces nos va a pedir más capital porque empezamos con cierto inventario. Entonces, la empresa, si va creciendo, va creciendo, va creciendo, no quiere decir en determinado momento que la empresa, porque no la, no podamos comprar más. En este caso, inventario quiere decir que esté mala empresa, no, que simplemente va creciendo, demanda más. En este caso, debemos ofertar más porque tenemos más clientes. Entonces, debemos de invertirle. Mándeme. Ah, no, nada, profe, solo de que más uso le requiere más recursos, ¿verdad? Claro, requiere más recursos en ese aspecto. No quiere decir que las ventas estén decayendo porque no podemos incrementar más nuestro inventario. No, requiere más recursos, requiere más inversión. Entonces, esa es la cuestión de financiamiento. Muchas veces los socios tienen que aportar más o en determinado momento hay empresas que dicen, ok, a lo mejor ya los socios no tienen. Vamos a, la empresa vamos a repartirla en esta ecuación en acciones para acaparar. En este caso, por accionistas que aporten capital e incrementar, dependiendo obviamente de su aportación, es como se va a dividir el reparto de utilidades en determinado momento. A lo mejor un activo también, lo comentamos anteriormente, nos puede servir cuando ya no, ya veamos que le hayamos sacado el rendimiento adecuado. Y eso sí hay que monitorear bien y se monitorea más que nada en las cuestiones de equipo de cómputo, equipo de reparto, equipos de oficina. O sea, ahí tienen los productos, en este caso los equipos tienen vida. Ya no debemos de subestimarlos en ese aspecto. Tienen una vida, obviamente, de utilidad. Una vida útil, donde ya, no sé, ya de una después de que cumplan su vida, pues obviamente muchas veces tenemos que invertirle más de lo que normalmente está produciendo. Entonces, hay que saber detectar hasta dónde llega la vida útil de un equipo para, obviamente, sacar una red de olea, venderlo antes de que nosotros le invertamos más de esa situación. Les digo, en lo que más se ve esa situación, en los equipos de cómputo y en los transportes, equipo de reparto, o en este caso los que manejan flotillas de automóviles para los empleados también. ¿Por qué? Porque no vamos a invertir, en este caso, pues dinero bueno, algo que ya no nos va a generar una vida útil también. Otra de las principales decisiones dentro de la empresa, pues obviamente son la cuestión de las distribuciones de utilidades y es importante en la cuestión de la política de los dividendos y en esta cuestión, pues se tienen dos alternativas de acción. Se reinvierten esas mismas utilidades, que es lo que les decía, lo primero que se debe hacer, si se están obteniendo utilidades, es reinvertir a tres años, esperar nuevamente en los primeros tres años. Hay que estarle más que nada aportando de los cuatro o cinco años, obviamente en ese, todo ese periodo de tiempo hay que estar reinvirtiendo utilidades. Entonces ya después de los cinco años es cuando ya vamos a empezar a ver frutos de esos dividendos, porque ya se establece la empresa, obviamente se establece equilibradamente sus ventas y sus proyecciones. Entonces a esperar cinco años, después de cinco años ya podemos ver la cuestión de utilidades, mientras tenemos que reinvertir. Entonces son las dos acciones, reinvertir las utilidades en organización y la otra, pues es distribuirla entre los accionistas en base a dividendos, en base a la repartición de utilidades. Dice, si la empresa reinvierte sus utilidades, eso sería beneficioso. Dice, pues traerá como consecuencia que en el futuro la empresa puede obtener mayores utilidades y la organización crecerá día a día, que es lo que debe pasar en los primeros tres años. Si estamos sacando por mínima utilidad, lo reinvertimos y se va a acrecentar, obviamente, tarde o temprano, ya después de los cinco años, vamos a ver incrementada nuestra utilidad. Que si lo hayamos sacado con años antecedentes, ¿por qué? Porque no permitimos que creciera. Si sacamos las utilidades al año, a los dos años, a los tres años, entonces estamos nosotros poniendo topes en esta cuestión del crecimiento financiero de la empresa. Entonces, es lo ideal, reinvertirlo y después de los cinco años, obviamente, pues ya ver la cuestión de la distribución de las utilidades dentro de la empresa. Dice, por otro lado, si la empresa distribuye las utilidades a los accionistas vía dividendos, esto traerá consigo la satisfacción de ellos, lo cual es sumamente importante, pues la razón de la existencia de la empresa es la voluntad de los accionistas de arriesgar su capital constituyendo la organización. Dice, por ejemplo, en este caso, el financista, encargado del departamento de finanzas, deberá tratar de lograr el equilibrio entre la satisfacción de los accionistas y el incremento de los accionistas y el incremento de la rentabilidad de las empresas, en este caso, propiamente dicho. Obviamente, esperar tres años, cuarto, quinto año, entonces, pues a lo mejor no sacar toda la utilidad, una parte mínima profesional, porque en este caso, pues también los que invirtieron, en determinado momento, quieren ver utilidad recíproca, porque en determinado momento, pues también ellos quieren observar ganancias de esa apuesta. Eso es, pero debemos de tener un equilibrio. No todas las utilidades se reparten como tal. Y eso es una cuestión que está legalmente hablando. En esta cuestión, las empresas, ya ven que obviamente los trabajadores tienen, se tienen, tienen por ley, la cuestión del reparto de utilidades, por ley, la empresa tiene obligación de emitir en qué, obviamente, las utilidades en qué se repartieron. Se repartieron tanto en trabajadores, obviamente se volvieron a reinvertir, hoy se repartieron tanto en las accionistas. Tiene la obligación de publicar en qué, obviamente, ese, esas utilidades en qué se están, en qué se están repartiendo. Muchas veces no lo hacen, la mayoría de las empresas no lo hacen, pero se debe de publicar para todos los empleados. Todas las empresas deben de manejar como un tipo periódico mural, un muro donde se den memorándum, comunicados. Ahí se debe de pegar, obviamente, la cuestión del desglose, primero, de cuántas son las utilidades que se generaron anualmente y, obviamente, en qué se repartieron esas utilidades. Ok, ¿hay alguna duda, algún comentario hasta aquí, chicos? No, profe, estoy bien, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. No, profe. No, yo no. Muchas gracias. Vamos bien, profe, todos. Gracias, Carla. Profe, una pregunta. Mándeme. Por ejemplo, cada año, si la empresa va incrementando, se pone las ganancias, entonces, cada año va cambiando también la cantidad de utilidades que se reparten entre los trabajadores. Pues, obviamente, si va incrementando las ganancias y si, obviamente, todo lo demás sigue estable, que no haya variación en ese aspecto, pues, la lógica es de que vayan obteniendo las utilidades mayores en ese aspecto, que los empleados tengan mayores utilidades. Porque no todas las ganancias. Yo, por ejemplo, por ejemplo, en la empresa que yo estoy, bueno, anteriormente, en la empresa que estaba, cada año, o sea, yo miraba que, pues, eran más las ganancias de la empresa, pero, obviamente, cada año era la misma utilidad y la misma utilidad. Sí, no, no puede ser la misma utilidad. Uno mismo se va a dar, va viendo, se va dando conocimiento, si realmente la empresa, pues, obviamente, va creciendo en ese aspecto. Entonces, obviamente, si la empresa está creciendo, es obligación. Les decía, por eso muchas empresas no ponen públicamente, no que lo publiciten en un periódico ni nada, pero sí lo deben de hacer del entendimiento, del conocimiento de los empleados, porque los empleados tienen derecho a sus utilidades. Las utilidades, en este caso, no todas, no crean que todas las utilidades de la empresa se reparten los empleados. Obviamente, por ley, hay una parte, y lo vamos a ver, una parte proporcional a los accionistas, otra parte a la, en este caso, se vuelve a reinvertir, y otra parte es a los empleados. Pero si estamos viendo que, pues, obviamente, la empresa está creciendo, que vende más, o si es de servicios, que da más servicios, etcétera, etcétera, pues, obviamente, las utilidades deben de ir, deben de ir creciendo, deben de ir a la alza. Pero, pues, lamentablemente, o sea, los empleados pueden exigir, sabes que yo necesito que me des el estimado, me des la cuestión de la información financiera, me des un balance, me des un presupuesto, un estado de resultados donde diga, sabes que en este año se generaron tantas utilidades, y cuál fue el desglose de esas utilidades. Así, obviamente, con todas las de la ley, sabemos que no lo hacen los empleados por, pues, los motivos, en este caso, de perder el trabajo, pero, sí, sí tienen, sí tienen ese beneficio por ley, deben de exigirlo. Profe, muchas veces, también, lo que hace la empresa es monitorear ese tipo de, cuando van en crecimiento, pues, generar o ingresar más, más gastos, ¿no?, para, para también salir como, o sea, tener una utilidad similar a un ejercicio anterior, que también meten otro tipo de gastos, pues, para no darle tanta utilidad al empleado, como quien dice. Sí, claro. También pasa mucho eso. Sí, de hecho, es como se dice coloquialmente, debemos de cuadrar las cifras, o lo cuadramos, o lo cuadramos. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, en determinado momento podemos decir, pues, no hubo muchas utilidades, porque, o son las mismas del año pasado, porque, obviamente, pues, compramos equipo nuevo, o hubo muchos gastos de papelería, etcétera. O sea, ellos buscan incrementar los gastos para que se mantengan las mismas utilidades. Pero, obviamente, o sea, si nos metemos muy a fondo en esa cuestión, pues, sí vemos algunas lagunas que algunas empresas sí, sí lo hacen. O sea, realmente sabemos que una cosa es, por lo teórico que nos digan, y otra cosa es ver las evidencias realmente de esa cuestión. y se incrementan. En lo regular, la mayoría de las empresas se incrementan o implan los gastos. Ah, bueno, pero no lo puedo hablar. Hasta que termine la clase. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas, Nelida? Profe, yo tengo... Bueno, yo tengo una duda sobre la tarea. Usted dice que tenemos que enviarlo por Word, ¿no? ¿En respecto a la tarea o en respecto a la actividad? A la actividad, sí, ambas. Ok. Bueno, yo envío las actividades por el formato de Classroom, pero ahí se le asocieron de enviarlo por el documento de Word. Sí, o sea, lo puedes subir por el formato de Classroom, no hay ningún problema. Es como un tipo... Sí, de esa manera. Es en línea, sí. Lo puedes subir. Mientras se cargue y te diga tarea cargada, recibida, no hay ningún inconveniente por ese aspecto. Está bien. Porque ahí tú puedes crear tu propio documento ahí. Sí, claro. Está bien, gracias. Solo tenía curiosidad sobre eso. Gracias a ti. Sí. Profe. Mándeme. En cuanto a esas actividades, yo le comentaba el fin de semana pasado, ya ve que de repente sale uno y todo. Yo lo voy a hacer en el celular. Trato de ponerle ahí los datos y todo, pero no va a ser así tan presentable. ¿No importa? Las actividades no importan. No hay ningún inconveniente por eso. Si no quieren, ni le pongan su nombre ni hoja de presentación. A mí me marca tarea entregada con su correo. Nada más simplemente súbalo al link. Ahí nada más, si les pido cinco usuarios, proveedores, accionistas, así de fácil, cinco nada más, rápido y sencillo. Muy bien. No importa en esa cuestión si lo quieren subir por foto, si lo quieren subir directamente por el procesador de texto. Profe, ¿y esas actividades tienen tiempo para entregarlo? Bueno, les he repetido muchas veces, yo les pongo tiempo porque obviamente esa facilidad no la plataforma también, pero sabemos de antemano que si están en horas laborales, si están en horas laborales, obviamente no las pueden a lo mejor entregar ahorita, las entregan después. De hecho, ahí les hice un comentario en el tablón principal de Claro, comentó un compañero que estaba laburando, no hay ningún problema, al momento que ustedes las pueden entregar, cárguenlas directamente a la plataforma, no hay problema por eso. Muchas gracias, profesor. Sí, gracias. Nada más, no dejen acumular el trabajo, eso sí les pido. No se despiden mucho en semanas, más que nada. ¿Estamos conmigo, mamá? Creo que va a caer la tardía, ¿verdad? Luego, si se pasan de tiempo, dice entrega tardía, pero no importa, ustedes cárguenla como quieran, cumplen. ¿Nos carros? ¿Nos carros? Nélida, nos permites estar con el micrófono, Nélida. ¿Por qué no se acerdan los micrófonos? Se oye mucho ruido. ¿Que si te vas caminando en el carro? Sí. Vámonos. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Ok. Entonces, dentro de esta cuestión, pues sabemos de antemano que también existen otros departamentos, no simplemente se encasillen en la cuestión de contabilidad, también en la cuestión de finanzas, que se pueden ser muy redituables. Tenemos la función del gerente financiero y el CIE a qué se refiere, pues obviamente él tiene como objetivo maximizar el capital de los accionistas, eso es su principal cuestión y es de los departamentos más importante, aparte de la producción, aparte de impuestos, aparte de nóminas, pues obviamente la cuestión de finanzas es muy importante porque en un momento lo que se busca es incrementar nuestro capital y forma parte también en la determinación de los montos, de los fondos que se emplean de la organización, la asignación de esos mismos fondos en otras herramientas, en otros análisis, en la cuestión de planeación y control, que obviamente es importante para cada una de las empresas el determinar en qué se va a estar utilizando el dinero y hay una proyección también de presupuestos y de datos. se nos va a terminar lamentablemente el tiempo de esta sesión, chicos, muchas gracias, excelente tarde, nos vemos la próxima semana, nos descuiden su plataforma. Gracias, muy amables por tu atención. Gracias, plataforma, de favor. Buen fin de semana. Igualmente, cuídense. Igualmente, adiós, bye. Buen fin, profe, bye. Igualmente, cuídense, buen fin de semana para todos.